Voy a poner a grabar a partir de aquí porque este es un punto importante de la historia, ya tenemos nuestra cuenta, gracias Luis Ceto por ese pedazo de Prime, bienvenido a la familia, ah por cierto que no se están viendo las alertas porque soy retrasado, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por tantísimo apoyo gente, hoy os estáis portando, está siendo una locura el tema del directo, de verdad, enormemente agradecido, os lo quiero agradecer, os explico. Está el multi ya repetible, me he pasado el capítulo 1, una vez os paséis el capítulo 1 desbloqueáis tanto el multi repetible como el pase de batalla, perdón, el pase de batalla, el, no me va a salir, la puerta, la puerta es de lo que vamos a hablar en este vídeo en particular, pero bueno, vamos a tirar este primer multisillo, recordad que en este banner os pueden salir varios SSRs, pero solo os puede salir un mago, ¿vale? Solo os puede salir un mago, con lo cual no busquéis, ¿no? Pero es que quiero a este y a este, no, no puede ocurrir, mira, dos SSRs, perfecto, la verdad es que empieza bastante bien, el objetivo, recordad que tenéis vídeos en el canal, así que os redirigiré por ahí seguramente a algún videíto para que si tenéis algún tipo de duda sobre qué personaje sacar en el banner, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una carta, evidentemente, tiene que ser una carta, carta de Sally, no es evidentemente lo que más me gustaría, pero bueno, ahí está, vamos a ver qué nos sale de primeras, pero ya os digo, os redirigiré algún videíto que os estará apareciendo por ahí en forma de notificación sobre cuáles son los mejores personajes, sobre cuál es el mejor error que podáis hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Así que por ahí arriba lo tenéis. Dicho esto, vamos a hablar del tema de la puerta, la puerta es una mecánica del juego, que puta mierda, ¿eh? La puerta es una mecánica del juego, que te permite desbloquear uno de los personajes seasonals que están dentro del juego de forma totalmente gratuita, sin gastar ni una sola gema, sin gastar ni un solo ticket, ¿vale? Gracias a esta puerta, lo que vamos a poder... ¡Oye! Aún tengo que terminar el capítulo 1, por lo visto. Pero lo dicho, gracias a esta puerta vamos a poder sacar a uno de los personajes totalmente gratis, y evidentemente el personaje que vayáis a seleccionar va a depender de lo que he sacado anteriormente. Es decir, durante todo el directo de hoy ha habido gente diciéndome, oye Kaceshin, me he sacado a Asta y a Mimosa, ¿qué hago? ¿Saco a Yami en la puerta o saco algún dupe de personajes? A lo que yo le digo, amigo, hay que tener un poco de dos dedos de frente. ¿Qué prefieres, tener a todos los personajes o que te falte uno? Pues por supuesto, en lugar de gastarte dupes, lo que deberías hacer es simplemente desbloquear todos los personajes posibles, ¿no? Así que, dicho esto, si te ha salido Yami y Mimosa, desbloqueas a Asta. Si te ha salido Asta y Yami, desbloqueas a Mimosa. Si te ha salido solo uno y no has querido hacer reroll, desbloquea un poco al que te dé la gana. Evidentemente, a la larga, el que mejor te va a venir es Mimosa. Y te lo digo desde aquí. A la larga, el que mejor te va a venir de los tres es Mimosa. Así que yo no me quedaría sin Mimosa. Pero sí que es cierto, es que al inicio del juego, el que peor te va a venir es Mimosa. Entonces, cada uno que decida, ¿ser un poquito más fuerte en early game y tener a los dos DPS fuertes, que serían los dos Seasonals? Pues tiramos doble Seasonal, es decir, doble Seasonal DPS, el Asta y el Yami. Que no tenemos... que queremos ser un poquito más fuertes en late game y asegurarnos un healer potente, como es Mimosa. Pues en ese caso, podríamos ir directamente a por Mimosa y sacrificar un poquito en early game. Insisto en que yo no he parado a hacer reroll. He estado literalmente 7 horas de reroll hasta que he podido sacar la cuenta que yo quería. Simple y llanamente. Para asegurarme el... Oye, no puedo desbloquear esto. Bueno, me da a mí que voy a tener que hacer un par de cositas antes. Parece que voy a tener que hacer una Stage más. Pensaba que ya iba a completar el capítulo 1, pero bueno, eso se desbloquea al completar el capítulo 1. Hay que ponerse a explorar, ¿eh? El tema de la exploración también es importante. Pero bueno, voy a terminar esto y así lo hacemos lo antes posible. Todo el tema de los tutoriales, ya sabéis cómo funciona esto. Estas fases, pues ya los explicaré más adelante, ¿no? Así que una vez dicho esto, quiero que lo sepáis. Que desbloqueéis evidentemente al que os falta y si por lo que sea os falta alguno más, os faltan dos, os faltan uno, os faltan los tres incluso. Pues ya un poco depende de lo que más os guste. Para mí, en orden de importancia en el game está Mimosa por encima de los tres. Luego estaría el Jam, Hasta y luego estaría Yami. Pero para Early Game es todo lo contrario. Porque para Early Game el más importante sería Yami. Porque vas a tener que hacerte muchas Stage que son de tipo rojo y Yami es azul. Y evidentemente te va a venir increíblemente bien. Luego estaría el Hasta, que también te va a venir increíblemente bien a ser DPS y pegar tan fuerte. Y finalmente Mimosa, porque Mimosa hasta que no la equipas bien es un 0 a la izquierda. O sea, no sirve para prácticamente nada. Por supuesto que te cura y tal, pero no aporta mucho a lo que sería el russeo de la historia y demás. Con lo cual ya os digo, recomendación. Por supuesto priorizamos los tres, pero si no, pues cada uno va a tener que tomar su propia decisión. Eso que por algún motivo tanto os asusta. Que parece ser que necesitáis que alguien os diga qué hacer. A veces, amigos, en la vida hay que tomar decisiones. Así que, hacedlo en este caso. Que cada uno coja lo que quiera. Así que una vez terminemos este capítulo 1, que espero que me lo desbloqueen ya, por favor. Puede ser, puede ser pa. ¿Puede ser pa que me lo desbloquee ya? ¿Podemos ir? No me suelta en el brazo, eh. Literal que no me suelta en el brazo. Una vez completemos este capítulo 1, desbloquearemos la llave. Y al desbloquear la llave, bueno, la llave ya la tendréis, que es parte de las recompensas del pre-registro. Pero podremos utilizar la llave, desbloquearemos la puerta de la reunión. Entonces, en ese modo de juego, desbloqueáis al personaje que más os guste de los que os falten. Yo en este caso voy a desbloquear a Mimosa. ¿Por qué? Porque en el multi, en los re-rolls, he sacado tanto a Asta como a Yami. Y por supuesto, pues voy a, por supuesto, priorizar el que me falta, como os he dicho, ¿no? Así que sacaremos a la coleguita. Esto me da igual. Dime que no me haces ir, por favor, te lo pido. Vale, gracias. Me estaba poniendo nervioso. Hablamos con Yami. Ya se nos había desbloqueado la puerta. Ya se había visto por ahí. Omitimos el mensaje. Y vamos a la puerta de la reunión. Bueno, se une Lack a nuestro equipo. Lack Bortia. Porque empieza ahora el capítulo 2 y nos hacen jugar con él. Pero bueno, iniciamos misión. ¡Suéltame el brazo, juego, por favor! Y ahí está, la puerta de la reunión. La desbloqueamos. Aquí nos hacen un pequeño tutorial. De cómo funciona todo esto. Y aquí puedes seleccionar a cualquiera de los tres. En este caso, yo voy a seleccionar a Mimosa. Como ya os he dicho. ¿Por qué Cacessin? Porque es la que me falta. ¿Vale? Que quede claro. Porque es la que me falta. Una vez seleccionáis el personaje. Le dais aquí a seleccionar. Gastáis la llave. Si por lo que sea os arrepentís. No os preocupéis porque podéis resetear, como estáis viendo por aquí arriba a la derecha, el progreso. ¿Qué es lo que pasa si reseteas el progreso? Reseteas todo el progreso de todas las misiones. Es decir, si tú completas dos misiones y dices, me he arrepentido, en realidad prefiero a otro personaje. No puedes hacer eso. Bueno, sí que puedes hacer eso, pero perderías el progreso de esas dos misiones que ya has completado. Con lo cual, pensáos muy bien, antes de seleccionar al personaje que vayáis a desbloquear, cuál es el que realmente queréis. Y una vez completemos las seis misiones que tenemos por aquí, que es subir a leer con cualquier mago, llevar a un mago hasta nivel 80, completar desafíos de tiempo limitado 20 veces, jugar la arena 15 veces, hacer patrullajes y demás, pues conseguiremos al personaje totalmente gratis. Venimos aquí, conseguimos todas las estrellas y ahora en este botoncito podremos reclamarlo. Así que dicho esto, espero que haya quedado claro ya. Os habré dejado por ahí la lista de reproducción de todos los vídeos importantes de Black Club Mobile de inicio de juego. Y espero que hayáis tenido muchísima suerte con los re-rolls y no hayáis tenido que hacer literalmente siete horas de re-roll como he tenido que hacer yo. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chau.